¿Sabes qué es el intestino permeable y cómo puede dañar tu salud? ¿Conoces las causas y los síntomas de este síndrome? ¿Quieres saber cómo mejorar tu permeabilidad intestinal y reducir la inflamación? Si la respuesta es sí, sigue viendo este vídeo hasta el final porque te vamos a explicar todo lo que necesitas saber sobre el intestino permeable y cómo tratarlo. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y si te gusta este vídeo dale un like y compártelo con tus amigos. Bienvenidos, soy Néstor, experto en psico-neuroinmunología clínica y hoy os voy a hablar de un tema absolutamente relevante para tu salud y tu sistema inmune. La permeabilidad intestinal y por qué es tan importante para estar sanos, fuertes y por lo tanto sin enfermedad. El intestino permeable es un problema que se produce cuando el revestimiento del intestino, el epitelio intestinal, se vuelve más poroso de lo normal, lo que permite que las toxinas, bacterias y sustancias no digeridas entren con mayor facilidad en el torrente sanguíneo. Esto puede provocar y de hecho provoca una respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo, lo que a su vez puede causar una larguísima lista de problemas de salud. La mayor parte de las enfermedades del ser humano moderno empiezan o tienen influencia en el intestino. Entonces la pregunta es, ¿qué causa el intestino permeable? ¿Qué factores pueden dañar la barrera intestinal y aumentar su permeabilidad? El intestino tiene una función determinante en el proceso de digestión y absorción de los nutrientes necesarios para nuestra salud. Esto todos lo sabemos, pero es que además cumple una función vital para la protección de nuestro cuerpo contra sustancias perjudiciales. Si el intestino falla, necesariamente va a fallar todo el cuerpo. El intestino se compone de dos partes principales, el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado descompone los alimentos con la ayuda de enzimas digestivas, de ácido clorhídrico, de la bilis, para permitir que los nutrientes pasen al torrente sanguíneo a través de la absorción activa o de pequeños poros en la pared intestinal. Por otro lado, el intestino grueso se encarga de absorber el agua y las sales minerales. También alberga una abundante comunidad de bacterias beneficiosas conocidas como la microbiota intestinal. De una manera sencilla podemos decir que esta pared intestinal tiene lo que se conoce una permeabilidad selectiva, es decir, permite entrar lo que necesitamos y frena lo que nos agrede. Esto se logra mediante unas uniones estrechas, llamadas uniones herméticas o uniones type, que tienen una capacidad de contraerse y abrirse o cerrarse como si fuera agujero de un colador para que pasen más sustancias, pues lógicamente pasarán restos de bacterias, alimentos no digeridos, toxinas al torrente sanguíneo y esto va a generar una respuesta del sistema inmunitario. Vamos a hablar de qué causas pueden vulnerar esta pared intestinal y por tanto principalmente hay un protagonista estrella. La sonulina. La sonulina es una molécula descubierta y descrita por primera vez por el doctor Alesio Fasano en el año 2000, quien planteó la hipótesis de cómo el aumento excesivo de la expresión de esta sonulina en los tejidos intestinales aumentaba la permeabilidad. Existen diversos factores que pueden aumentar estos niveles de sonulina. El más estudiado y el más publicado por el propio Alesio Fasano es el gluten, particularmente una proteína llamada gliadina que el ser humano no puede degradar de una manera adecuada, generando una secuencia de aminoácidos que producen alerta en nuestro sistema inmunitario y estimulan la producción de sonulina. Otros factores que pueden generar esta alarma son, sin lugar a dudas, una disbiosis intestinal, una alteración de las bacterias que están en nuestra microbiota y que pueden generar enterotoxinas que alertan a mi sistema inmunitario o también ciertos tóxicos o medicamentos que también, al dañar a nuestro intestino, van a producir una alarma y un aumento de la expresión de sonulina. Algunos de los síntomas más comunes asociados con el intestino permeable son fatiga, dolores de cabeza, dolor articular, problemas digestivos como la diarrea, como el estreñimiento, como los gases o como la inflación. También puede sufrir trastornos en el estado de ánimo, como la depresión, como la ansiedad o como la irritabilidad. Además, el intestino permeable puede estar relacionado con otras enfermedades. De hecho, el grupo de Fasano ha investigado cómo la sonulina está elevada en patologías como las alergias, como las enfermedades autoinmunes tipo artritis reumatoide, tipo lupus, tipo tiroiditis de sesimoto. También en enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Y en enfermedades metabólicas, como la diabetes o la obesidad. Y también en enfermedades neurológicas, como el Alzheimer o el Parkinson. Realmente somos lo que comemos y estamos como cagamos. Si sospechas que lo padeces o tienes alguno de estos síntomas que te hemos mencionado, te recomiendo que consultes con nuestro equipo de Regenera Clínicas para determinar el mejor plan de tratamiento para tu caso en concreto. Únete a nuestra comunidad saludable haciendo clic aquí abajo y serás el primero en acceder a nuestros consejos sobre salud integrativa. Hay varios factores de riesgo que pueden contribuir al síndrome del intestino permeable, como por ejemplo una alimentación pobre en nutrientes, una alimentación deficiente en fibra, y alta en azúcares o grasas trans. Alimentos procesados ricos en aditivos que pueden alterar la flora intestinal y favorecer el crecimiento de bacterias dañinas. Estas bacterias pueden producir sustancias tóxicas que irritan la pared intestinal y la hacen más permeable. Además, algunos alimentos pueden causar alergias o intolerancias que también generan una respuesta inmunitaria y va a alterar la función intestinal. Sin lugar a dudas, el consumo de gluten, el más estudiado, tanto en personas celíacas como en las que no lo son. Como te hemos comentado, el gluten es uno de los principales precursores de la sonulina, una de las sustancias que más vulneran la pared intestinal y más poros generan. La falta de sueño, dormir mal o dormir poco puede afectar a tu ritmo circadiano y, por lo tanto, alterar la funcionalidad de tu intestino. La exposición a toxinas dañinas, estupefacientes o alcohol. Estas sustancias pueden irritar la mucosa intestinal y aumentar, por supuesto, su permeabilidad. La presión constante o repentina que acaba desembocando en estrés crónico. El estrés puede alterar la motilidad intestinal, la secreción de moco protector y la producción de sustancias antiinflamatorias. El estrés también puede afectar al eje cerebro-intestino, que es la comunicación bidireccional entre nuestro cerebro y nuestro aparato gastrointestinal. Esto puede provocar alteraciones del estado de ánimo, ansiedad o depresión, que a su vez puede afectar al intestino y aumentar su permeabilidad. La ingesta excesiva de medicamentos potencialmente dañinos para el sistema digestivo, como antiinflamatorios nuestroideos o antibióticos. Estos medicamentos pueden alterar la microbiota intestinal y favorecer el crecimiento de bacterias resistentes. También pueden irritar y, de hecho, irritan la mucosa intestinal y aumentan su permeabilidad. La presencia de infecciones intestinales causadas por bacterias, virus o parásitos. Estos microorganismos pueden invadir la pared intestinal y provocar inflamación, ulceración y sangrado. También pueden liberar toxinas que dañan la barrera intestinal y confunden a mi sistema inmunitario aumentando la permeabilidad. De nuevo, a pesar de que vemos que muchas personas pueden estar sufriendo por tener un intestino permeable, hay muchas cosas también que podemos hacer. En primer lugar, te vamos a explicar qué alimentos debes evitar y cuáles debes incluir en tu dieta para mejorar la salud de tu intestino y reducir la inflamación. Es fundamental cuidar la alimentación y evitar aquellos alimentos que puedan dañar la barrera intestinal y aumentar su permeabilidad. Probablemente ya sospechas de algunos, pero en general vamos a detallarlo. Debes evitar alimentos procesados y grasas trans. Estos alimentos contienen ingredientes artificiales, conservantes y aditivos que confunden a tu sistema inmune, irritan tu barrera intestinal y alteran la microbiota intestinal. Además, las grasas trans generan un tipo de desregulación muy asociado a los procesos de inflamación. Los alimentos fritos. Estos alimentos se someten a temperaturas tan altas que pueden alterar su composición y generar sustancias tóxicas como los radicales libres o las acrilamidas. Estas sustancias pueden dañar las células del intestino y aumentar el estrés oxidativo y la inflamación en el cuerpo. Los carbohidratos refinados. Estos alimentos son aquellos que han sido sometidos a procesos industriales que eliminan parte de su fibra, vitaminas y mineral. Estos alimentos tienen un alto índice glicémico y también una alta carga glicémica, lo que significa que rápidamente van a elevar el azúcar en sangre y estimular la producción de insulina. Esto puede provocar a la larga una resistencia a la insulina. Además, los carbohidratos refinados pueden alimentar a ciertos tipos de bacterias dañinas del intestino y generar gases, hinchazón y, por supuesto, una dipiosis. Los azúcares añadidos. Estos azúcares son aquellos que se añaden artificialmente a los alimentos para mejorar su palatabilidad o su conservación. Estos azúcares tienen un alto índice glicémico y pueden causar los mismos problemas que los carbohidratos refinados. Además, los azúcares añadidos pueden alterar el equilibrio de la microbiota intestinal y favorecer el crecimiento de hongos como la cándida que pueden causar infecciones e inflamación. Los alimentos que contienen gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en algunos cereales como el trigo, la cebada o el centro. El gluten puede ser difícil de digerir para algunas personas, especialmente para aquellas que tienen enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no cereales, por lo que puede provocar una reacción inmunitaria exagerada en nuestro aparato gastrointestinal que acaba dañando la barrera y aumenta la permeabilidad. También algunos alimentos ricos en lactosa. La lactosa es un azúcar que se encuentra en la leche y los derivados. La lactosa requiere de una enzima llamada lactasa para ser digerida correctamente. Sin embargo, muchas personas, principalmente adultas, tienen una deficiencia de esta enzima y no pueden digerir la lactosa adecuadamente. Esto puede provocar síntomas como diarrea, dolor abdominal, hinchazón, gases o náuseas. Además, la lactosa puede alimentar también a bacterias patógenas del intestino y generar inflamación. Para tratar el intestino permeable es fundamental cuidar la alimentación e incluir aquellos alimentos que pueden sanar y proteger la barrera intestinal. Alimentos ricos en fibra soluble. Estos alimentos son aquellos que contienen sustancias vegetales que no pueden ser digeridas por el organismo. La fibra ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a eliminar los residuos y las toxinas del cuerpo. Además, la fibra sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino, de manera que van a producir sustancias antiinflamatorias e inmunomoduladas. Algunos ejemplos de alimentos ricos en fibra son las frutas y las verduras frescas, o quizá también los frutos secos o algunos tubérculos. Los alimentos probióticos. Estos alimentos son aquellos que contienen microorganismos vivos que tienen efectos beneficiosos en la salud intestinal. Los probióticos ayudan a restaurar el equilibrio de la flora intestinal y a fortalecer la barrera intestinal. Además, los probióticos pueden mejorar la digestión y la absorción de nutrientes. También van a prevenir infecciones y son capaces de modular el sistema inmunitario. Algunos ejemplos de alimentos probióticos son el yogur, el kéfir, el chucrut o el kimchi. Los alimentos prebióticos. Estos alimentos son aquellos que contienen fibras no digeribles que estimulan el crecimiento de las bacterias beneficiosas. Los prebióticos trabajan con los probióticos para mejorar el equilibrio de tu microbiota intestinal y fortalecer la barrera intestinal. Además, los prebióticos pueden mejorar la digestión y la absorción de ciertos nutrientes, a la vez que van a prevenir infecciones y van a modular el sistema inmunitario. Algunos ejemplos de alimentos prebióticos son el ajo, la cebolla, el puerro, los espárragos, la alcachofa, también las frutas de color roja, el rojo o morado y el omega 3. Lo primero que quiero transmitirte como conclusión es que el intestino permeable está presente en la mayoría de los desórdenes del ser humano moderno. Desde la obesidad a las patologías autoinmunes, pasando por la depresión, el intestino permeable siempre está ahí. Por eso es fundamental que cuides tu alimentación para mejorar tu salud intestinal. Te recomiendo que sigas una alimentación saludable y equilibrada, rica en fibra, baja en alimentos procesados y azúcares o en alimentos con potencial inflamatorio o con capacidad de irritar a tu intestino y que puedan causarte alergias o intolerancia. Y no menos importante, hay que cuidar el estilo de vida más allá de la alimentación. Para mejorar tu salud intestinal y prevenir o tratar el intestino permeable, hay que dormir bien y respetar tus ritmos circadianos. Debes evitar la expresión a toxinas dañinas, estupefacientes o alcohol. Por supuesto, hay que controlar o recurrir a estrategias para disminuir tu estrés y limitar el uso de medicamentos potencialmente dañinos para el sistema digestivo como pueden ser los antiinflamatorios. Espero que todos estos consejos te hayan sido útiles y que los pongas en práctica. Recuerda que en Regenera Clínicas estamos para ayudarte a mejorar tu salud de forma natural y también efectiva. Muchísimas gracias por ver este vídeo y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos.